La Gallup sale y toda la atención pública en la misma y vamos a simplificar esto porque con los números, los datos, las cifras y no es que no es que se ilustre a la ciudadanía, sino que uno sabe que esto se hace con una segunda intención y cuál es confundir a la gente. Yo lo voy a poner simple, sin números. La Gallup, al mismo tiempo que dice que el presidente cuenta con un 52% de intención de voto, da un dato que a simple vista puede ser contradictorio y es el hecho de que la mayoría de los consultados entiende que la economía va mal, entiende que la cosa no está bien en el país. Sin embargo, al mismo tiempo te dicen que votarían por el presidente en más de un 50%. Esto se pudiese explicar incluso a nivel técnico, es decir, esta contradicción, ¿cómo se da? Bueno, esa contradicción se puede dar perfectamente porque hay que ver. Ni usted ni yo sabemos si el mismo universo de votantes o consultados que respondió a aquella pregunta es el mismo universo de consultados que respondió a la otra. Nadie sabe cómo funciona en términos objetivos esa metodología y no tenemos por qué creer lo que nos dicen ellos. Pero ¿saben qué? El punto ni siquiera es ese. El punto es que a pesar de que la mayoría entienda que la economía va mal, y esto es creíble, que digan eso, porque el dominicano es pesimista. El dominicano no sabe, el dominicano ignora que República Dominicana está pasando por un muy buen momento económico. Yo, por ejemplo, que tengo dos empresas, yo no pienso que el país esté mal. En consecuencia, busco las oportunidades y voy capitalizando eso. Pero es muy fácil porque el dominicano es morboso. Y el pesimismo tiene mucho de morbo. Lo lamentable es que cuando el país realmente esté mal, sentirán o sabrán que no aprovecharon los tiempos buenos porque pensaban que estaba mal. Pero bueno, el punto es que la gente que está viendo que el país está mal, decide votar por Luis Abinader porque está viendo o percibiendo que la oposición no representa una posibilidad real de triunfo. Porque ve que hay desacuerdos que hacen viable la alianza. Y el dominicano que dice, yo no voy a votar para perder, prefiere entonces votar por Luis Abinader, que presume va a ganar porque es el presidente y tiene los recursos del Estado. Sí, porque también el votante mete eso en la ecuación. El votante dominicano que se queja piensa eso también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que ocurre es que ese votante está viendo que la oposición no se junta e infiere que si no se junta es imposible que ganen. Ergo, aunque la cosa esté mal, como aquellos van a perder y yo no voy a perder mi tiempo votando para perder, yo voto por Luis Abinader. Eso es lo que explica esa contradicción que se refleja en términos de cifras. Es un asunto, yo diría que hasta psicológico, hasta cultural en el dominicano, en la naturaleza del votante dominicano, es lo que realmente explica la discrepancia de esos números en Gallup. Yo creo que va por ahí, por el tema sociológico. Esto no es la primera vez, señores, que en encuestas sale eso. Yo recuerdo encuestas de Rumbo, Rumbo Gallup, Rumbo Gallup, cuando Rumbo era esa revista, que no era quizás la revista que más leía el pueblo, pero era la influyente en la clase política dominicana. Y con sus encuestas de Rumbo Gallup, yo recuerdo que decían también el dominicano que la cosa estaba mala. En escenarios donde ganaba Hipólito o ganaba, qué sé yo, el PLD, siempre está eso que dice Aneudis del dominicano, de ese pesimismo que está por ahí. Es como, recuerdan esa frase de Chino que dice, la cosa está buena pero no se vende. Que eso es antológico en República Dominicana, con los chinos que reciben en nuestro país. Pues por ahí va, tenemos esa impronta. Y yo no la sé explicar del todo. Yo ahí no me voy a, no me quiero detener mucho. Lo que sí puede ver la oposición, con el vaso medio lleno, es que hay un número interesante respecto al tema de cómo, de la peligrosidad de la alianza respecto al gobierno. Si esa alianza se concreta, si al contrario de lo que dice Aneudis, si se ve a una oposición cohesionada en torno a conseguir una victoria real en las elecciones del año que viene, con intenciones verdaderas de sus líderes, Danilo Medina y Lionel Fernández, de la oposición, si ellos se deciden a eso, pues un 48% ve con peligrosidad para el gobierno que la concreción de esa alianza vaya a representar un peligro verdaderamente para la continuidad del presidente Luis Abinadero. Yo creo que ese es el dato más interesante que podemos obtener de esta reciente encuesta de Gallup. Ese ingrediente para mí, a nivel de la política, es lo más trascendental. No eso, porque como yo digo, eso no tiene, eso solamente un sociólogo que venga aquí a la quinta pata nos lo puede explicar. Eso, esa. Yo creo que aquí no tenemos esos elementos para analizarlo integralmente. Pero, oposición, trabajen en base a ese dato que les acabo de decir y traten de articularse en torno a eso. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil porque son dos egos difíciles de fulminar. El dato importante aquí, lo que muestra la realidad, son esos datos cuando... ¿Cómo va la cosa? ¿Va mal? ¿Es la delincuencia mal? Ese es el dato que realmente importa. Y fíjate, fíjate como el gobierno no le importa esa vaina, porque el gobierno, el dato que le importa es, bueno, ¿por quién va a votar? Por Luis Abinadero. Y eso, agarran la encuesta y la exhiben como un premio, la enmarcan. Y se olvidan del dato de que vamos mal. Y, ok, esa contradicción que uno, que no es sociólogo y no puede abundar en eso, sencillamente buscar especulaciones y preguntarse. Pero pudiera ser, Edwin, que el elemento de la calidad de la oposición influye. Es decir, el ciudadano frente a vamos mal, pero ¿cuáles son las opciones? El PLD, ¿qué vuelvan? Eso también, eso es un ingrediente que puede importar. Cuando acabo de votar en contra del PLD porque íbamos mal, igual. Voy a cometer el mismo error, voy a hacer un cambio. Mira, hicimos un cambio y ahora me quedo con esto. Y aquí, por años, por años, nadie ha aprovechado ese disgusto de la población, que siempre dice, estamos mal. Ningún, por ejemplo, partidos nuevos como Acción Democrática, que muy bien pudieron explotar eso y hacer un poco de ruido dentro del campo electoral de la República Dominicana. Mira lo que hacen, se alían a Lionel Fernández por una inmediatez, por una falta de planificación en el tiempo. ¿Por qué? Porque son más de lo mismo. Mira qué pasó con Guillermo Moreno aquella vez. Tenía todo, el ambiente estaba pidiendo un nuevo discurso, alguien que irrumpiera. Fíjate que hasta Candelier en aquel momento... Marcó algo. Marcó algo. Y Guillermo Moreno, por una vagancia, lo dejó. Aquí siempre se han dado las condiciones para eso, para que surja algo nuevo y que mueva las masas. Por el disgusto. El disgusto está ahí. Coño, estamos mal. Y estamos obligados a votar por lo mismo. Mira Milley, por ejemplo, en Argentina, con un... Milley. Con un discurso extremista y que a todas luces es un engaño, una ilusión. Pero se está aprovechando de eso, del disgusto de las masas hacia el sistema establecido. Pero aquí ni siquiera eso me entendemos. Ni siquiera eso. Nada. ¿Por qué? Porque todo está comprometido, porque hay un matrimonio muy estrecho entre la oposición política, el partido de gobierno y todo lo que compone el empresariado dominicano. Eso está un matrimonio encerrado ahí. ¿Y cuál es? No podemos inventar, no podemos... Es siempre el mismo discurso. No hay cambios. Nada. O sea... Y entonces, ¿el directora lo que dice? Bueno, Quinta Pata, explicando la aparente contradicción en la encuesta Gallup, desde un punto de vista yo diría que más sociológico que cualquier otro en pie para el próximo capítulo. Quinta Pata ¡Gracias!